¡Ole! Yo soy Florencia y después de muchos años, por fin vamos a estar reaccionando a Mamamoo en vivo. Ya en varias temporadas pasadas de reaccionando al K-Pop me han dicho que necesitaba escucharlas cantar en vivo sí o sí. Y debo reconocer que este momento yo lo he ido aplazando, no porque no quiera, ojo, se me iba olvidando la verdad. Pero el día de hoy por fin me siento aquí para reaccionar a tres videos distintos que me han estado recomendando ustedes. Así que aquí como vocal coach y cantante que soy, mentira, vamos a estar viendo si realmente se merecen el título de las reinas vocales. Claro, sinceramente yo creo que sí, si por algo así las llaman. Y vamos a comenzar con este, Immortal Songs 2, que es de 2016. Voy a ir reaccionando a los videos en orden cronológico, así que este sería el primero. Wonderful Confession. Ok, let's go. Aquí de Mamamoo creo que yo solo sé distinguir a dos, las otras dos me parecen iguales. Esa es la de Rojo y la que está acompañada el mismo día, que yo, la Juaza, ¿no? Ah, es que tengo la traducción abajo, no le importa, yo estoy escuchando normal. Aquí tiene la vocalista principal, que eso no capto. Sé que hay una que se llama Solar, no sé cuál es. Esa puede ser... Oh, en el imba ese, ¿eh? Una de estas dos tiene pinta de ser la vocalista principal, que son las que no distingo. Ah no, pero son muy distintas, qué mentira, así las sé distinguir. Oh, me encantan esas growl, yo amo a los growl. Esta tiene pinta de ser la vocalista principal. Terminando esta reacción, vamos a investigar ahí. Oh. Monbiu, creo que esa vocalista. Mira, si algo ya estoy captando. Era la historia, ¿no? Mira, mira. Esta me gusta, la amarillo. En K-pop, yo siento que se ve un poco así como en la armonía. En muchos grupos tienden a cantar uno, dos, tres, cuatro. Pero no se van armonizando en haciendo coros entre ellos. Aquí algo se aprecia de eso que estoy mencionando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nine, ten. Oh. Bien, bien. No, pero esto es lo espectáculo de Broadway. Esto no es K-pop, esto es Broadway. Muy bien, me gustó. Ahora sí vamos a hacer la investigación, un segundo. Roles. Ya vos, ¿se va a dignar a cargar esta cuestión o no? Eh, viste, Solar es la líder del grupo vocal principal. Y creo que es la de amarillo, ¿eh? Viste, sí, esta es la de amarillo. Position, líder y vocalista, bien. Vigo, no sé cómo se pronunciará esto. Bueno, la rapera. Y performer, ok. Wayne. A ver si estoy pronunciando los nombres mal. No es mi intención. Ah, bueno, vocalista y performer también. Guasa. Esta, ¿viste? Tenemos cinco años de diferencia nomás. Y como diez, un poco más de diez, se va a estar de diferencia también. ¿Esto qué es? Estas son los... Las personalidades. Ay, yo sé cuál soy también. Y SFJ soy yo. Ah, bueno, quiero la Guasa. Pucha, vocalista, rapera y magné. A ver, pero me voy a caer con lo que me dijo la otra página. Solar es la líder del grupo y vocal principal. Wayne es la segunda vocal. Ya, viste, no, viste, si tenías... Estaba claro. ¿Y qué te ha puesto que el amarillo es la solar, no? Pucha. Me trolearon con ese comentario. No, pero dígamelo en serio. Ah, no. Las tengo ubicadas, viste, ya soy... ¿Cómo se llaman los fans de esto? ¿Momo? Ahora que sí las tengo ubicaditas perfectamente, por supuesto, los pasamos con el segundo video. Otro Immortal Songs medley. Ahora sí tengo claro los roles. Ya los intuía, pero vamos a estar ahora atentas a Solar. Madre mía, cantan muy bien la vida, ¿eh? Se están guardando solar, parece, ¿eh? ¿No cantabas? ¿Yabas? ¿Qué pasa? Hay un vibrato. Estas son las... 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 Las segundas vocalistas. Y lo bien que cantan, oye. Aquí están. Mira estas harmonías, Dios mío. Esto yo no lo veo en K-pop regularmente. Ahora tengo un medley, sí, yo estoy... Siempre reaccionando a... Versiones de estudio, en B. Esto tienes pinta que van a ir de menos a más. Van a terminar por todos lados hasta ahí. Motivando a la gente. ¿Viste la gente? ¿Debe ir a hablar? Se viene no buena aquí, parece, ¿eh? Me está haciendo coros de ella. Es maravilloso esto. Oye, Dios mío, de lo que me estaba perdiendo. Esas harmonías me encantan. Y recién están entrando bailarines atrás. Han estado llegando el escenario solitas, no van las cuatro. Mira, mira. Aquí también me encantan ahí, con eso me ganan ya. ¿Esto era de antes? Me gusta que ya en las dos prestaciones que le hemos visto, van vestidas iguales, pero de distintos colores, es muy bien así. Oye, ya ni estoy ni comentando, estoy pura escuchándolas. Me lo tienen atenta. Y por último nos vamos con este Killing Voice, que mira, aquí estoy viendo en la descripción que van a ver canciones que conozco. Vamos a cantarlas con ellas, como me la serán bien. Esto ya es 2020. Mira, hasta eso se lo hacen cantando en la presentación. En todo caso, escuché. Que parece que a esta igual le meten así como un arreglito de tono, pero que ciertas ni las necesitan. Tienen un estilo... Muy especial, muy directo. No, 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 no. Esto ya lo sé. Bueno, me la sé. Mira la sinvergüenza con ese tiro de gato alta. Cuando salen los codos de las harmonias me encantan. Mira, 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 mira. ¿Me suena a ese ritmito? ¿No es como un sample de algo? Veis que si esta canción, ese ritmo yo lo escuchaba antes. Si yo estuviera así con los ojos cerrados, me creo que... Del disco, Studio Version. Mira, es que esa... Esos coros son de estudio. Demasiado perfecto. Ay, yo no soy especialista, pero no escucho fallos. Venga, están como coristas haciendo los mismos gestos. Tiene un estilo muy... No sé, Mariah Carey. Whitney Houston. Bye, Raiah Carey. Yip, a내, te gustan. Yip, me gusta. Hato, gente, me están cantando. Te estoy encantando. Y... Y... ¿Se hizo el hit también? ¡Oh! ¡Gogo Bebé! ¡Qué tiempo! Esta fue la primera que escuché de ellas, ¿o no? Esta, esta, esta Oye, me están dando ganas de conocerle toda la discografía ahora Como tú estás ganando también A ellos también les gusta, a ellos están más motivadas Igual, yo también, ¿eh? Quinta integrante Miren que suenan igual Para la versión de estudio Ay, pero que salida, maravilloso Excelente, cantan excelente Un gran saludo para todos los que me estuvieron comentando Para que hiciera esta reacción Y sobre todo los que me estuvieron dejando los links Pero no, maravilloso, me encantaron Mira, tres años han pasado y esto sigue siendo el mejor episodio de Killing Boys Bueno, ha sido todo por hoy, suscríbanse y denle like No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook, Instagram como Tik Tok Me pueden dejar en los comentarios que otro tipo de video relacionado al Kpop les gustaría ver en este canal Ahora que vamos calentando motores para la siguiente temporada de reacciones Les recuerdo que en la descripción tiene el enlace a mi servidor de Discord por si quieren unirse En el que tenemos un canal dedicado a Kpop Donde podemos estar comentando todo lo relacionado a estos videos Fue un gusto para mis oídos, vamos a estarles escuchando el día de hoy Y ahora sí, nos vemos en el próximo video Ah, close up, close up, close up Hace un color infernal Me estoy perdiendo el perfil de la madrid informera o no Pero vale, concretamente la pena Igual Y ahora sí, nos vemos en el próximo video